¿Qué es la riqueza y la vida de Manuel Bartlett? A petición, dice que Bartlett es una rata. Ahí le va. En su momento, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador denunció las tranzas del hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en uno de los capítulos de su libro Entre la Historia y la Esperanza, editado en 1995. El capítulo se titula El imperio de la corrupción, en donde Obrador describe las irregularidades inmobiliarias en el estado de Tabasco durante la administración de Mario Trujillo García, entre 1970 y 1976, mismas en las que presuntamente fue cómplice Manuel Bartlett. Esto que le voy a leer es esto que está usted viendo ahí. Durante el gobierno de Mario Trujillo García, comenzaron los negocios de la urbanización de Villahermosa, por ejemplo, cuando se proyectó la construcción del periférico. Con una elevada proporción de los terrenos baldíos comprendidos en el nuevo trazo de la ciudad, pasaron a ser propiedad de los más encumbrados funcionarios públicos en ese sexenio. Por hablar solo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados. De una peculiar manera, Bartlett se asoció con el yerno de Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos los servicios públicos, pavimentación, agua, drenaje y energía eléctrica. Una vez concluido el trabajo, se dividieron por mitad el nuevo fraccionamiento residencial. Flamboyanes así ocurrió, pero claro, está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario. Esto dice el señor López. Hoy, cuando le demuestran que sigue haciendo Bartlett lo mismo que el propio López denunció, el presidente se hace güey y defiende la rata gorda de Manuel Bartlett. ¿Usted a quién le cree? ¿A quién de este par de pillos les cree usted? Obviamente que yo no les creo a ninguno de los dos, pero esto demuestra que algún negocio turbio, sucio, cochino, puerco y marrano hicieron estos dos para que el ahora presidente hoy le dé de besos a la rata mayor de la historia priista conocida como Manuel Bartlett.